Está excedida, está muy excedida. Nosotros hasta este mes y el mes que viene estamos evaluando, ¿no es cierto?, que son los meses más o menos para comparar, ¿no es cierto?, recaudación, sueldos, inversiones y gastos fijos. Acá vamos a tener un parámetro de dónde estamos parados financieramente. El febrero no son indicadores. Así que ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, no es que nosotros querramos disminuir la planta en el sentido de... Está excedida, es obvio, ¿no es cierto?, pero también miramos lo que es la parte social, porque hay un exceso de personas, pero no de exceso porque todas trabajan. Voy a la cantidad de habitantes, obreros, comunales, pero tampoco podemos dejar de lado que la familia tenga un sustento, hay familia, ¿no es cierto?, ya tenemos que considerar que esto viene de arrastre por falta de trabajo, cierre de fábricas, ¿no es cierto?, de privados. Entonces, no podemos dejar en la calle de un día para otro a una familia que tiene que comer. Eso lo evaluamos. Pero bueno, si tenemos que reducir horas o tenemos que verla, de achicar el gasto en personal, lo vamos a tener que hacer. En pos, estamos administrando fondos públicos nosotros, entonces debemos administrarlo como corresponde. Pero sí antepongo la parte social. Entonces, no vamos a tener que tener que verla. Eso es todo. Cosimo es todo. Ayrapa lo que hay, но спасen la parte social. ği Gracias.